En horas de la mañana de este 24 de febrero, tuvo lugar un tuitazo convocado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y también un foro online de diputados cubanos a un año de referendo constitucional transmitido desde la página oficial en Facebook del Parlamento Cubano. El panel estuvo conformado por Ana María Mario Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y los diputados Joaquín Bernal Rodríguez, Yumil Rodríguez Fernández, Dariana Beatriz Acuña y Raúl Alejandro Palmer. Al combinar el tuitazo en el horario del mediodía, se habían generado 10.126 tuits con la participación de 2.098 usuarios. Los contenidos compartidos en la red social Twitter estaban acompañados de las etiquetas Cuba Legisla y Poder Popular, resultando la primera la etiqueta más utilizada. Entre los usuarios más productivos se destacan el periódico Sierra Maestra, la radio comunitaria San Germán y la filial Ciencias Médicas Mayarí, ambas de la provincia de Holguín y el sitio oficial de la Asamblea Nacional. La elección de gobernadores e intendentes, el rol de las asambleas municipales del Poder Popular como órgano de control que gobierna con el apoyo y decisión del pueblo, la consulta del Código de Familia en abril de 2021, los temas de violencia y género, fueron algunos de los tópicos que suscitaron preguntas por parte de los usuarios en su intercambio con los panelistas. La ocasión también fue propicia para rendir homenaje al 125 aniversario del reinicio de las luchas por la independencia de Cuba, una de las fechas más gloriosas de nuestra historia. Y no es casualidad que hayamos escogido un día como ese para reiniciar, dar un vuelco en cuanto a la aprobación de leyes y cambios necesarios en nuestra Carta Magna, pues es señal de que Cuba se reinventa de manera transparente, soberana y aplicando la democracia socialista, esa que permitió que cerca de 7 millones de cubanos votaran sí por la nueva Constitución de la República.